...dice Ayuso que en el resto de España tienen envidia de la forma de vivir a la madrileña porque implica libertad. La presidenta regional encarna lo más parecido que existe a un nacionalismo madrileño. Al PP de Galicia le funciona bien su galleguismo y durante muchos años le funcionó también bien el andalucismo al Partido Socialista. Ahora la candidata del PP intenta implantar lo madrileño como una manera de hacer las cosas diferente al resto, en especial opuestas al gobierno de Pedro Sánchez. Si hay toque de queda, aquí más tarde que ningún otro. Si el resto de comunidades cierra perimetralmente, aquí se deja abierto. Y si quiere el gobierno central, que venga y que imponga el estado de alarma y le robe la libertad a los ciudadanos. Lo que pasa es que Ayuso se fija en lo de siempre, en los bares. Pero vivir a la madrileña también implica otra serie de cosas. Por ejemplo, que un instituto de Móstoles haya tenido que hacer una colecta entre los padres y madres de alumnos para que varios menores puedan pagar las tasas de selectividad ante la falta de ayudas. O que los servicios sociales deriven a vecinos que no tienen nada a que vayan a pedirle a otros vecinos, porque lo público ni está ni se le espera. El reto de la izquierda de cara al 4 de mayo no es menor. Alumbrar la esperanza de una nueva manera de vivir a la madrileña, en la que quepa mucha más gente de la que cabe en la de Ayuso. A ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!